Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya repaso del PSG al todopoderoso Real Madrid, al mejor equipo de la liga El 1-0 queda corto o no, lo siguiente, hoy el Madrid tenía que haber perdido mínimo por 5-0 De verdad, la gente que maneja esta liga, pues se lo tiene que mirar, en serio Y ahora vamos con el vídeo de hoy, acabo de ver una noticia que no he podido aguantar para compartir con ustedes Puñalada histórica de Gerard Piqué a Lionel Messi Yo cuando la vi, me quedé de piedra, de verdad, se me puso la piel de gallina Palabras textuales de Gerard Piqué a la puerta Sin Messi se arregla el tema del fair play Si lo echas, se acabó el problema Yo todavía estoy en shock, cuando he visto esta noticia, que por cierto La publica uno de los diarios más importantes de este país Pues cuando la vi, me quedé bloqueado Yo de verdad, no sé qué decir Quiero que ustedes me digáis en los comentarios abajo ¿Qué os parece esta puñalada histórica de Gerard a Messi? Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olviden suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo